A las comunidades artísticas, al pueblo en general. Nos pronunciamos en contra de las agresiones por parte de policías federales la madrugada del domingo 14 de diciembre, aproximadamente a las 3.30 am, mientras un grupo de compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, estudiantes de diferentes universidades, maestros y staff de producción, hacían labores de instalación y logística para la realización del concierto solidario Una Luz en la Oscuridad por Ayotzinapa. Encuentro cultural, musical y artístico al que nos sumamos grupos como Campeón Rococó, Los Cojolites, Los Aguas Aguas, Olmeca, Oveja Negra Batallones Femeninos, Pachamama Familia, Los Degregados, Tehualné, Monserrat de León, Érico Celot, Lengua Alerta, Héctor Guerra, El Cifacto, Mexican Sound System, La Continua Tradición, Tezcatlipoca, Juana La Rodillona y los grupos artísticos de danza y la rondalla de la normal rural de Ayotzinapa. Las agresiones se iniciaron por parte de los policías federales vestidos de civil en un estado de ebriedad y a bordo de un taxi. Bajaron del vehículo para comenzar a agredir física y verbalmente a compañeros normalistas. Posteriormente, los policías ingresaron al Hotel Real del Sol, de donde salieron uniformados y portando las insignias de la policía federal, junto con aproximadamente otros 30 elementos, 5 de ellos armados. Los estudiantes, padres y madres de familia comenzaron a acercar los hoteles para evitar que más policías federales salieran a agredir a los compañeros y para exigirles que se retiraran del lugar, a lo que los granaderos respondieron con gases lacrimógenos. Por ello, el resto de los compañeros normalistas se dispersó por los cerros. El saldo es de cerca de 17 heridos entre estudiantes, reporteros, maestros y padres de familia, a quienes se les ha negado la atención inmediata y urgente. Durante estas acciones se pudieron documentar y registrar por lo menos 5 camiones particulares, sin insignias de la policía federal, varios hoteles aledaños ocupados por policías en estado de ebriedad, armados y bajo los efectos de enervantes que desde esta madrugada comenzaron a generar un clima de hostilidad en la zona. Con esto denunciamos que pese a los acuerdos convenidos previamente con las autoridades de no violencia ni agresiones para llevar a buen fin este concierto, se evidencia el gran montaje que estaba preparando para desmovilizar y romper este evento solidario al que nos sumamos varias comunidades artísticas y culturales del país que estamos y somos Ayotzinapa. Queremos aclarar que debido a los ataques de esta mañana nos vimos obligadas y obligados a pedirle a los grupos que no habían salido del Distrito Federal, Panteón Rococó, MC Facto, Mexica Sound System, Juana La Rodillón, entre otros, que no se trasladaran para Ayotzinapa, debido a que no existían condiciones de seguridad para su llegada. En este mismo contexto, el concierto, una luz en oscuridad por Ayotzinapa fue cancelado en Chilpancingo y trasladado a la comunidad de Tixla, en donde se realizará hoy a partir de las 5 pm, con los grupos que ya desde ayer habíamos llegado a la normal y además algunos de los que faltaban, que ya vienen en camino, como Panteón Rococó, Lengua Alerta, entre otros. Dejamos claro que no nos intimidan y que hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión que se presente durante esta acción cultural solidaria en contra de las y los compañeros normalistas o en contra de cualquier grupo o colectivo artístico que los que participemos en esta labor de difusión y promoción por una cultura diferente en nuestro país. Asimismo, reiteramos que mientras siga la represión por parte del Estado, nosotras y nosotros seguiremos cantando. Mientras el gobierno siga montando escenarios de infiltración, nosotros y nosotras seguiremos rimando. Mientras sigan ellos mandando a sus golpeadores, nosotras y nosotros seguiremos bailando. Mientras no haya justificación, no nos callaremos y que estamos aquí porque somos Ayotzinapa. Exigimos la atención inmediata de nuestras y nuestros compañeros heridos durante esta madrugada. Alto a la criminalización de la protesta social, alto a los montajes de represión en contra de las comunidades artísticas y culturales del país. Representación con vida a los 42 normalistas desaparecidos. Manifestamos nuestro apoyo total a la normal rural Raúl Isidro Burgos y a los padres de familia de los 43 normalistas, así como a todas las normales rurales del país. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No somos ni una, ni un desaparecido más, ni una asesina más. ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue!